La presidenta de la Junta Departamental de Artigas, maestra Mariela de Sousa, anunció que el próximo 24 de febrero reiniciarían sus tareas las diferentes comisiones. También adelantó que el 6 de marzo se realizaría la primera sesión legislativa. Sí, vamos a reiniciar probablemente ya el 24, vamos a hacer una consulta con los coordinadores de bancada si están de acuerdo con esa fecha, reiniciar el trabajo de las comisiones para esa fecha y luego el 6 de marzo, que sería el primer jueves de marzo, empezar con el primer plenario del año 2014. ¿Se empieza? ¿Cuáles son los temas principales que vamos por este arranque de temporada? Nosotros tuvimos la suerte de que culminamos el 2013 prácticamente con todos los asuntos que estaban en carpeta, que tenían urgencia, con un tratamiento como correspondía. Así que, en realidad, temas grandes que hayan quedado colgados no hay. Simplemente lo que sí hay que apurar es el tema de las investigadoras y vamos a empezar el trabajo tratando de acelerar y ver si eso sale como corresponde. Y pienso que por ahora es eso. Vamos a ver si entra algún asunto importante que tenga urgencia y se tratará como corresponde. ¿Habrá un cronograma como hubo el año anterior para recorrer los distintos lugares del departamento con las sesiones? Seguro que sí, porque nosotros tenemos solicitudes y vamos a tener que organizarnos y llegar a un acuerdo con las tres bancadas de ver si es posible de continuar con ese recorrido por los pueblos del interior que realmente fue muy fructífero y fue muy bien visto por la gente del interior. Hablar de investigadoras, ¿cuáles son las que están en carpeta? Nosotros tenemos la investigadora de los funcionarios, la dicha popularmente la de los ñoquis que es la que en este momento nosotros necesitamos de alguna forma que funcione porque tuvo algunos inconvenientes, sobre todo con el tema de los ediles, algunos que no han podido concurrir y bueno, tenemos que reorganizarla y después tenemos también la investigadora del SEDA, así que son dos que tenemos que tratar de que de alguna forma culmine su trabajo que quedó pendiente en el receso.